Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mi Hoy quiero confesarme Y sobre el tiempo voy a contarle a todos Como soy ¡Viene! Hoy quiero confesarme Por matar los rumores de aquella esquina Que me guste el perfume de la belleza Y que llevo en el amor a mi quisqueguilla Hoy quiero confesarme De llevar esa estrella que pesa tanto Que riega en el camino tantas cosas Que me hicieron veces tanto mal Hoy quiero confesarme ¡Viene! Hoy quiero confesarme Que yo estoy enamorado Enamorado de ti Vámonos hoy ambiciados Hoy quiero confesarme Que yo estoy enamorado De ti, de ti, de ti, de ti, de ti ¡Oye! Yo me siento enamorado Ay, yo me siento enamorado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado ¡Viva! Tan, tan linda y sexy Tan linda y sexy que te ves Con ese vestido de costado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado De ti, de ti, oye, yo me siento enamorado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Como un loco, como un loco, como un loco Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Ay, boranda, la tierra se hace boranda Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado De ti, de ti, y también de ti, yo me siento enchulado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Tomándote tu traguito allá arriba, y tu hermana me está filmando Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Cuando usted quiera, maestro, marque el mango Marque el mango, estamos guanachando Y nachi ma, nachi ma ¡Echa para allá! Lo que quieras tú de mí Enamorado Pídenos que te lo doy Enamorado De ti, loco, loco, estoy enamorado 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 Ilusionado Enamorado Como un loco arrebatado Enamorado Que yo vivo enamorado Enamorado De ti, de ti, de ti, de ti Enamorado Hoy quiero estoy medio enchulado Enamorado Ya me mando y te me mando Enamorado 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 En la Colombia entera En la Colombia entera Enamorado Yo me llevo mi queda Enamorado Un amor como ese tuyo Enamorado No lo cambio por mi punto Enamorado No me importa que tome tenga Enamorado Todo lo que tengo es tuyo Enamorado Ay, mira, capullo Enamorado Agarra lo que tú es tuyo Enamorado Ay, mira, capullo Enamorado Agarra lo que tú es tuyo Enamorado De ti, de ti, de ti Enamorado Yo me siento enamorado Oh, no, no No, no, no Oh, gracias